Hola gente, en este video voy a jugar en rompehuesos que se trata sobre tirarte desde una altura muy alta o desde una altura y tratar de romperte los huesos cuando te rompes los huesos vas ganando dinero que podes ir subiendo de a niveles y romperte mas huesos y ganar mas dinero estoy mas alto ahora que lo noto bueno, vamos a empezar me tiro, se que puedo volar uy, uy, uy ouch, ouch, ouch después de este video voy a tener que ir al doctor uy uy ouch y acá nos tira los huesos que nos rompimos y dinero vale, fly sigamos miren, miren me tiro de culo tun 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 a la u vale, ya tiene que ir al círculo u, u voy dura dura mi loco torre estoy volando trufada trufada ouch vale, vale vale vamos a seguir acá como pueden ver me salio bastante rojo vale vamos vamos a tirarnos 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 uu 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 nos tiramos a la piscina uu 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 no llegamos a la piscina uu 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 estoy bien vale 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 hemos ganado dos mil uu oh di me lo hace a ver para hacer una altura más alta voy a ver si puedo subir a este árbol a ver no importa ah bueno si un poco más alto puede yo uu 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 jade uu 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 ¿está la piscina cerca? esta caemos en la piscina aaaaaaaaaa si la tocamos miren la estamos tocando oh si yo creo que la tocamos Yo creo que la tocamos, eh Yo creo que la tocamos A ver, vamos a ver así Y nos tiramos ¿De acuerdo? ¡Uy! 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 Bueno, no fue tan malo ¡Auch! ¡Auch! ¡Guau! ¡Me tiro! ¡Uy! ¡Sí, sí! ¡Miren! ¡Duro va! ¡Guau! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Un cuatro huesos! Si yo no me equivoco En el cuerpo hay Doscientos seis huesos Vale, vamos a tirarnos Una vez más ¡Ah! ¡Eso estaba muy bien! ¡Adiaboo! ¡Va duro! ¡Va duro! ¡Auch! Me olió ¡Auch! Bueno, espero que les haya gustado mucho este video Denle like, suscríbanse Para que mi personaje de Roblox se cure Bueno, ¡Adiós!